En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que casi se duerme durante el debate contra Donald Trump. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, explicó que su mala participación en el debate presidencial de la semana pasada se debió al cansancio acumulado por sus recientes viajes internacionales. El mandatario fue presionado a dar sus argumentos luego de las críticas que ha recibido de los líderes de su propio partido, pues la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuestionó si el comportamiento de Biden es solo un episodio o un estado de salud, mientras que el congresista de Texas, Lloyd Dodgett, le pidió respetuosamente al mandatario que retire su intención de reelegirse. Por cierto, trascendió que la vicepresidenta de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris, tendría ventaja sobre el actual mandatario Joe Biden en caso de tener que sustituirlo para enfrentar al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. De acuerdo con una encuesta de CNN, Kamala reuniría 47% de intención de voto sobre un hipotético 45% que reuniría a Trump. Mario, así las cosas en esta vuelta rapidísima a la información por el mundo. Vuelvo contigo y más adelante regreso ya con otros temas.